Con el objetivo de determinar las actitudes y prácticas de las personas investigadoras a la hora de divulgar sus proyectos, el Instituto de Investigaciones Psicológicas está realizando un estudio que involucra a las cinco universidades estatales de Costa Rica. Queremos conocer qué es lo que estamos haciendo los y las investigadores en este tema, ¿verdad? Y también cuál es la valoración que tienen con respecto a lo que es la divulgación científica. Trabajar en divulgación de la ciencia es muy importante, investigar en torno a ella es muy importante, no solo por la devolución en confianza que debemos hacer de la inversión que hace la ciudadanía en las universidades públicas, por decirlo así, una rendición de cuentas de nuestro trabajo, sino también por el fomento de la cultura científica en la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que las personas sientan la investigación y la ciencia cercanas a ellas. Para Andrés Castillo, existen retos que superar en torno a la divulgación científica. Para él se necesita capacitación e incluso habilidades comunicativas. No todo el mundo puede en ocasiones divulgar su trabajo por diferentes razones, ¿verdad? Pero para eso también pueden existir espacios o oficinas, personas también dedicadas a la divulgación que puedan cooperar en esta labor. Otro punto importante es lograr que estos procesos puedan ser reconocidos dentro del sistema de meritazgo académico, ¿verdad? Tristemente, los procesos de divulgación de la ciencia no son puntuados en nuestros sistemas de mérito, entonces muchas personas no los ven como parte de su quehacer cotidiano. Si usted es investigador de alguna de las cinco universidades estatales del país, puede participar del estudio y compartir sus experiencias a través del enlace que aparece en pantalla. www.link.ucr.cr slash divulgación www.link.ucr.pe www.link.eclaines六. resilient ñ 구�